¿Cómo llegaron a elegir la temática de esta muestra? Justamente remitirnos a los objetivos del proyecto de la Abadía en general. Como te decía, es ahondar en la identidad latinoamericana, a partir de ahí generar una cultura del encuentro, conociendo nuestros orígenes, nuestras raíces más profundas, para descubrirnos como cultura y como Latinoamérica toda. ¿Qué es lo que va a poder ver la gente en la exposición Las Formas de los Sagrados? Bueno, es una expo donde estamos mostrando 66 piezas, tres que son piezas invitadas del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, dos suplicantes y este menir, que este menir es como una pieza vedette, porque nunca se exhibió, estaba en depósito. Y después el resto es la colección de arte precolombino de Cancillería. Es una colección de piezas del noroeste argentino, que corresponden a lo que denominamos culturas valliserranas, o sea, corresponden al territorio fundamentalmente Catamarca, La Rioja, Tucumán. Son piezas que fueron producidas en un periodo que va desde el 500 antes de Cristo hasta 1400 después de Cristo. Y fundamentalmente son piezas de metal, de piedra y de cerámica que están vinculadas con lo que podemos denominar en términos generales contextos cúlticos. ¿Cómo está dividida la muestra? ¿Cuántas salas hay? ¿Cuáles son las temáticas? La idea no fue armar una muestra cronológica, estamos abortando un periodo de tiempo largo. La muestra apunta a leer estos objetos en relación a la religiosidad del noroeste argentino, que participa de la religiosidad del mundo andino en términos generales. Y por eso los núcleos son núcleos temáticos vinculados con la religiosidad y los rituales en torno a estas deidades y ancestros sacralizados, divinizados. ¡Gracias!